hola mi gente es yo yo la manzanita con ustedes ven hablar conmigo ahorita estoy en un lugar diferente que es en mi casa porque tenía algunos que hacer es que hacer pero si ya lo estoy terminando y luego estoy con mi cosita linda mi cachorrita es mi mamas se llama blue en español es azul se llama blue pero es mi mamas otro cachorrito que se llama tíedor que me está tocando la puerta que ya terminó de comer se los presentó déjame visitarle a mi otro cachorrito primero teador ese es bonito se llama tíedor perdón yo no estoy de cortar mi otra mi otro vídeo que cuando saque a los cachorros me di cuenta que había algo roto que tenemos que arreglar antes de sacarlos me parece que el perro del otro lado quebró uno de los de la parte del fence de la reja no fence no sé estoy practicando mucho mi español perdón pero si te quiero invitar a tomarte un cafecito conmigo quería hablarles hoy de enfrentar sus miedos yo sé que en mi último vídeo mencioné que yo tenía mucho problema encendiendo las velitas que compré que tengo una huele a vainilla la otra huele a jazmín con vainilla aparentemente me gusta tanto la vainilla y la otra es de el día febrero 14 es de el día de San Valentín huele como a fresas con crema y no sé qué otra cosa me gustan los olores bien dulces no sé por qué pero si soy mitad o bueno soy puertorriqueña por parte de mi papá entonces ellos son muy dulceros y le gusta le gusta le gusta mucho la azúcar entonces a mí también pero como mi mamá salió con diabetes mi papá acaba de salir con diabetes y mi abuelo de parte de mi papá tenía diabetes entonces cuando éramos muy chiquitos mi mamá nos empezó a nos empezó a limitar la azúcar para que no consumiéramos de más entonces aunque me encanta el azúcar yo personalmente pues yo no lo compro perdón mi casita de café está en el medio yo personalmente no compro lo que viene siendo dulces o chocolates por lo mismo pero hablando de otra vez el tema venciendo tus miedos enfrentándote a ellos es demasiado difícil poder enfrentarse a los miedos un miedo que yo tenía de chiquita era hablar en público desde chiquita o sea que no se me ha quitado entonces sí tengo tengo mucho miedo a hablar en público o sea a todo el mundo nos dan nervios pero desde chiquita a mí me enseñaron a pararme en frente del púlpito y a cantar si ustedes no saben o ya me han ido a mencionar que mi papá es pastor entonces nosotros fuimos criados con personas que por generaciones venían de iglesias y nosotros pues como ejemplo teníamos que pararnos a cantar a dirigir si me ha tocado hasta ahí hasta predicar me ha tocado no es que me ha salido muy bien que digamos pero ha tocado entonces sé que es tener que enfrentarse a un miedo aunque sea pequeño o lo más grande que sea yo tuve que enfrentar el miedo de volar a méxico sola una vez y era un miedo porque no sé si es mal de mí pero cuando yo voy a algún lugar quiero investigar todo de ese lugar fue por la razón que abrí el canal de forever travels que tiene que ver con diferentes lugares y es para descubrir esos diferentes lugares viajar hacia ellos y darle consejos a la gente que vaya o quiera ir a esos lugares que esperar en esos lugares que disfrutar en esos lugares este son consejitos chiquitos pero eso fue uno de mis miedos mi más reciente miedo era al fuego y en mis videos anteriores he mencionado lo que ha pasado conmigo y lo que ha pasado con el fuego y después de que yo publique ese video me recordé que eso no fue la única vez que tuve una experiencia con fuego me recuerdo que hace unos años antes de diciembre 25 ya habíamos envuelto todos los regalos marlon vino no estamos casados todavía marlon vino a la casa para navidad pero él no iba a poder estar el día de navidad entonces recambiamos regalos pero como yo tampoco iba a poder estar con mi familia ese día iba a estar trabajando en la oficina decidimos abrir todos los regalos entonces todos nosotros abrimos nuestros regalos pero bueno mi mamá estaba preparando unos tamales para diciembre 25 entonces ya marlon estaba otra vez de regreso en california yo me fui al trabajo era un domingo y para la próxima semana creo que era navidad no estoy muy segura en las fechas pero era por la temporada de navidad era que pasó que sucedió esto entonces la casa se encendió en fuego y pues yo no sabe nada de eso porque yo estaba en el trabajo cuando me llama uno de mis hermanos y me dice óyeme qué está pasando en la casa de mi abuela porque la casa que estábamos rentando era la casa de mi abuela y yo le digo como que qué está pasando y dice sí dónde dónde estás y yo le digo pues yo estoy en el trabajo qué está pasando porque qué pasa y me dijo está saliendo humo de la casa de abuelita y yo me quedé en shock yo dije cómo que está saliendo humo de qué estás hablando y dice sí están los bomberos era un alboroto en total que yo me salí de trabajo temprano le llamé a mi jefa hace día porque ese día no iba al trabajo ella entonces yo le hablé le dije que mi casa estaba quemándose mi preocupación mayor se fue con mis papás si ellos estaban o no en la casa mis hermanos mis mis sobrinas bueno en ese entonces tenía a dos de mis sobrinas ahí viviendo con nosotros y mi cuñada todavía no había tenido un bebé creo que estaba embarazada no sé pero de su primer nena entonces yo me quedé en shock yo no sé qué tan rápido iba manejando desde mi trabajo a la casa a quienes entonces se tardaba creo que unos 30 minutos en el freeway pero ese día llegué como en 15 llegué que por poco me pega un carro por poco le pegó a otros pero el total que yo llegué con el corazón en la garganta y cuando salgo veo que los perros están porque teníamos una cría de perros le manes y una cría de perros pastor alemán y después ninguno se me fue a los perros y hay no mis perros y yo trato de meterme a la casa y los bomberos me paran y dice no espérese dice es que mis perros dice ya los chequeamos están bien tranquilícese entonces cuando me doy cuenta que mis papás están al otro lado y yo no hay una zona tranquilízate está bien todo está bien yo sentía que me que hasta me desmayaba pero yo dije y dónde está y qué pasó y dónde están todos los perros pero que estaban adentro de la casa y dice que encontramos a prensa prensa es esto le dieron oxígeno y la le dieron esta respiración este con una bombita que tenían especial y la lograron salvar entonces se volvió era una comeriana que le había regalado a mi mamá y además se le iba al mundo entonces lo que pasó fue que algo pasó con cuando estaban haciendo los tamales la manteca y se encendió en fuego y quemó en la casa y en ese momento mi papá sí y mis hermanos ya no estaban en la casa entonces se encendió en fuego se quemó la casa y lo que quiero decir yo he tenido mis experiencias malas con el fuego y no había encendido ninguna de estas velas por lo mismo porque tenía un terror al fuego aunque yo sabía que de ahí donde la velita no se iba a salir y se iba a esparcir por todos lados pero lo que te quiero decir es que a veces los miedos no nos permiten hacer muchas cosas los miedos a veces nos limitan a las cosas que podemos hacer y lo que te quiero decir es no dejes que tu miedo sea permanente vas a pasar por una etapa de sí tener mucho miedo tener mucho sentirte cautivada o no sé si esa es la palabra correcta pero es algo que tenemos que seguir adelante y no dejar que esos miedos nos limiten y sean permanentes porque si los haces permanentes o dejas que ese miedo siga viviendo en ti por más tiempo va a ser mucho más difícil poder enfrentarte a él yo tardé seis siete meses en poder encender las velitas que me encantan y ya por fin las encendí y las he tenido prendidas mientras estoy sin hacer de la casa ahora me estoy tomando un cafecito que no se tarda en enfriarse pero yo sé que hay experiencias más traumáticas que tal vez has pasado o tal vez no has pasado todavía pero te pones en la mente que va a ser de lo peor y muchas veces yo también lo hago pero si nunca nos enfrentamos a esos miedos nunca vamos a saber vamos a quedar con una limitación y nuestros naciones para poder crecer como ser humano para poder enfrentarnos a esos miedos y para poder ser valiente todas las cosas que pasamos son una lección en la vida de esa lección depende de ti lo que tú hagas de ella entonces vamos a ver un momentito qué es lo que más miedo nos da bueno vamos a ver lo que más miedo nos da pregúntate por qué verdaderamente tienes miedo de lo que te enfrentas de lo que vaya a pasar de lo que te imaginas lo peor porque hay dos tipos de miedo primero bueno no hay dos tipos de miedo quién sabe cuántos tipos de miedo salga pero yo conozco dos uno el miedo a lo que te vaya a pasar a lo que vaya a suceder a lo peor tienes miedo que vaya a pasar algo malo y el segundo es que tienes miedo a tu potencial si tú tienes miedo a ejercer una carrera o a tratar de vencer cualquier cosa cualquier obstáculo tirarte a hacer un negocio no negocio estoy hablando de negocios así claros calculados bien si tienes tu miedo a eso no es porque tienes miedo a lo malo que te vaya a pasar sino que tú sabes tu potencial y le tienes miedo todo el mundo tiene un potencial fuerte pero a veces nos dejamos que los miedos nos limiten y si no te enfrentas a tus miedos tus miedos siempre te van a controlar y te van a limitar a lo que tú puedes hacer este es mi charla de hoy espero que les haya servido de algo si conoces a alguien que le pueda servir este mensajito se lo pasas se lo compartes gracias bye